¿Qué es la pavimentación de la pavimentación del bulevar? El proyecto va a dar alrededor de una inversión como de 80 millones, fondos propios, acuerda que la política del alcalde no es cero endeudamiento, que todo tiene que pagarse con los impuestos que pagan todos los vecinos del municipio. El proyecto consta de la construcción de una caja puente, la construcción de un canal, canales de agua y lluvia y la colocación de losas de rodadura de concreto hidráulico de 20 centímetros de espesor. Bueno, esta vía es de mucha importancia porque aparte de las 70 colonias del sector de Chamelecón, se van a beneficiar la gente que transita por el bulevar del sur y quiere hacer el recorrido de una forma más rápida. Chamelecón